La decimosexta edición del Festival Nacional de Folclore de Llano de Brujas... ...reunió en la plaza de la Iglesia de la Pedanía Murciana... ...a decenas de amantes de las tradiciones y cultura... ...que disfrutaron de la puesta en escena... ...de las parrandas, jotas, seguidillas y malagueñas... ...del Grupo Folclórico Virgen de la Vega del Barrio del Carmen... ...de la Asociación Etnográfica La Hijuela de Patiño... ...y de la Agrupación Folclórica El Limonar... ...organizadores del certamen... ...la Reina Mayor de la Peña El Limonar, María Dolores Sánchez... ...las damas de la Corte de Honor y la Reina de la Huerta, Laura Navarro... ...disfrutaron de una velada en la que la agrupación... ...hizo entrega de su galardón anual El Limón de Oro... ...a Juan Francisco Zambudio, vecino de Llano de Brujas... ...y presidente de Grupo Zambudio. Huertano de Gerencia, lleva a gala el ser murciano... ...y descender de una arraigada familia huertana de Llano de Brujas... ...se ha situado como referente en distintos sectores... ...a través de compañías como Televisión Murciana... ...Radio Marca Región de Murcia, Agritel, Cable Murcia... ...la directiva de la Peña Huertana El Limonar... ...tiene el honor de hacer la entrega de nuestro galardón. El presidente de Grupo Zambudio... ...y consejero delegado de Televisión Murciana... ...manifestó su compromiso de seguir apostando... ...por mantener vivas las tradiciones... ...a través de los medios de comunicación. Haber sido merecedor del Limón de Oro... ...supone que redoblaremos esfuerzos... ...para defender algo tan nuestro como la huerta de Murcia... ...y sus tradiciones. Los medios de comunicación... ...tenemos una misión importante que cumplir... ...porque no hay respeto si falta conocimiento... ...porque la educación de hoy... ...será el respeto de mañana. ...y a las dos de la mañana... ...y a las dos de la mañana... ...y abre que soy el moreno... ...déjame en tu cama a un lado... ...que vengo muerto de sueño... ...y a las dos de la mañana... ...a las dos de la mañana. Gracias por ver el video.